Para Jay Entertainment esta noche, para Licenciado y la Vida Solidera Vamos a arrancar con la primera rola, para la banda que viene a bailar Que bailan les, vamos a bailar Vamos a arrancar con la primera rola, y que nadie se me quede sin bailar Vamos a abrir Y se llegaron Y se llegaron los doñitos Esta noche con el mero verrango La ciudad de los racacielos Nunca se olvidan Y nunca, donde quiera que vayan Nos vamos a recordar Toda la pinche vida Mis fieles seguidores Puros y veis Llegaron los doñitos Que bailen los doñitos Y toda la perra vida La banda de guerreros Puros doñitos Que hoy nos acompaña Y toda la UDG El Zoylo El Pepe El Chuy El Darwin Suena para el Cali Venga para el Pali Y todo el barrio humilde Puro Zapa Guerrero Que hoy nos acompañan Soy el Yo soy el Chuy Ogni Y toda la perra India Es una comiña Este chuy Muy popular Es una comiña Este chuy Muy popular Esta comiña Este chuy Muy popular Es una comiña Que baile, que baile, que goce, que goce, que baile La música merraca Dice que nos quieres tumbar Esa noche por las gracias de Dios Eso nunca va a pasar En tus mejores eventos Nuestro saludo Siempre van a pagar Y todos los doyitos bailando Gozando en las mejores cabinas Esta noche contigo si veis Siempre recordados, jamás olvidados Mis carnalitos El halo El tido Panterita El papa Hasta el cielo Puro barrio viste La banda de Tapa Guerrero Esta noche llegó la pavete Llegó la vera crema Llegó la leche de tu cereal Llegó la pavete Dice Sabemos que algún día moriremos Hasta el cielo nos iremos Otros al infierno Desde allá te apoyaremos Mataremos En mente Que nunca Te fallaremos En cada una de tus tocadas Allí ensaremos Somos pero pocos Pero bien cabrones Esta noche la pavete Siempre representando Pozones La Jenny El Sur Codines Venga pa' Blanquita Suena para el chat La chiquita Love La Lady Esta noche para Lucy Stokia Tenea Slippi La Tiny Y todos los que faltaron Barjitos Pavey Y la güerita Que anda de gira en México La güerita Producciones Nillo Leiva Esta noche Daddy Record Usted pida Mañana paga Vamos a bailar Sonidos Sin La música Es raca Suena Dices eso dinero No es estar de moda Y mucho menos Un don Simplemente es una misión Representar a Chaguito Club De puro corazón Venga para El Tucci Valejo El Títer Venga para el güero Travieso Viquivo Esta noche con Lucy Bates Sonidos Sin Bates Esta noche para La hermosa Dalia Y Betty El famoso Moreno La Cañabandota Bueno se acompaña Mi compadre Bernardo Moreno Sonido Cañaveral La banda Iluminación Por muchos no te has dejado vencer Cuando prende su audio Iluminación Su trabajo Su trabajo Hay que reconocer Llegaron los Fieles seguidores Todos los Toñitos Queremos a los Toñitos Que nos acompañan Esta noche La banda de Guerrero La banda que está reportando Que nos acompañan